El diablo. El diablo. El murciélago. El murciélago. La momia. La momia. La momia. El vampiro. El vampiro. El disfraz. El disfraz. El esqueleto. El esqueleto. El cementerio. El cementerio. El espantapájaros. El espantapájaros. El esqueleto. El esqueleto. La telaraña. La telaraña. La telaraña. El gato. El gato. El murciélago. El murciélago. El murciélago. El fantasma. La bruja. La bruja. El payaso. El payaso. El espantapájaros. El espantapájaros. El diablo. El diablo. El espantapájaros. El espantapájaros. El espantapájaros. El espantapájaros.